Oiga, le platico, tres cuerpos fueron encontrados calcinados en la zona sur de Quintana Roo. La información en el momento nos la comparte Jorge Rodríguez, corresponsal ahí en el vecino estado de Quintana Roo. Adelante Jorge, ¿cómo estás? Saludos, buenos días. ¿Qué tal Antonio? Muy buenos días, buenos días a tu amable auditorio. Bueno, pues como bien estás comentando, efectivamente el día de ayer, cerca de las 8 de la mañana, a través del número de emergencias 911, los vecinos de la zona están reportando precisamente el hallazgo de tres cuerpos calcinados en el tramo de la carretera entre las comunidades de Nuevo Beca y Nuevo Veracruz. Llamó mucho la atención a los vecinos de la zona porque cerca de las 8 de la mañana, es una carretera poco transitada hasta el momento que estaban ellos precisamente en el sitio, se acercataron de estos cuerpos que estaban, curiosamente, debajo de un señalamiento de tránsito que decía, obedezca las señales como una especie de mensaje precisamente al crimen organizado. Elementos de la policía rural, quienes fueron los que se enteraron primero de este reporte, llegaron al sitio y acordonaron el área para que las autoridades ministeriales pues comenzaran a rezar los trabajos correspondientes. Bueno, y en este sentido, después de que llegaron al lugar y comenzaron con las primeras investigaciones, se trata de, bueno, dos de ellos fueron identificados, son pilotos, son de origen sinaloense, el otro cuerpo no se ha sido identificado. Cerca del lugar fue encontrado dos pasaportes, un bien de 200 pesos, se encontró una credencial del elector. Y bueno, las autoridades presumen que estas personas fueron torturadas y posteriormente fueron ejecutadas y en el lugar los fueron a tirar y ahí fueron incinerados. Se habla de que estas tres personas son originarias del estado de Sinaloa y que posiblemente, pues, por donde estaban ubicados los cuerpos, pues, únicamente los fueron a tirar y los cuerpos estaban torturados. Uno de ellos presentaba inclusive fractura de ambas piernas y, bueno, las autoridades procedieron a rezar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las investigaciones. Hasta el momento lo que se tiene es que precisamente estas personas no son del lugar, los pobladores no los ubican de ser personas de por ahí, por lo que se presume que únicamente utilizaron el camino que está poco transitado de vehículos y de elementos policíacos para ir a tirar los cadáveres. Esto llamó la atención mucho también de los pobladores, ya que de manera inédita se da precisamente el hallazgo de estos cuerpos entre estas dos comunidades, Antonio. Excelente. Muy bien, Jorge Rodríguez. Gracias, como siempre, muy oportuna y completa tu información. Gracias. Saludos cordiales hasta el vecino estado de Quintana Roo. Igualmente, saludos. Gracias, saludos. Buenos días. Eclipse. Televisión digital.